La verdad que muchas, sí, sí, sí. Justo el día o los días después de su designación, me llamaban muchas personas para saber cómo era Reynoso. La verdad que Reynoso ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que, como todos, la última vez que hablé con él, o bueno, que lo tuve como entrenador, fue hace seis años, o siete años inclusive, cuando campeonamos con el llegar. De ahí hemos conversado algunas veces, pero cada profesional cambia con los tiempos, ¿no? Yo creo que ha madurado, se lo ha visto también muy maduro, y la verdad que lo agarre creo que en su mejor momento, y creo que va a servir bastante en la selección. Son situaciones también de, bueno, los años no pasan por gusto, Reynoso, no va diciendo cosas, tomando lo bueno, descartando lo malo, ¿no? Exacto, yo creo que todo lo que ha vivido en estos años, después de Melgar, del Melgar 2015, yo creo que lo ha hecho madurar, lo ha hecho crecer como entrenador, como persona también, ha tenido buenos logros en lugares importantes, como el último en México, y yo creo que definitivamente encontramos un Reynoso diferente al 2015, y yo creo que va a ser muy bueno para la selección. Yo creo que, pensando en todo, creo que era una de las mejores opciones, si no la mejor opción para la selección en este momento. Incluso se podría decir que el Reynoso de la U también cambió con respecto a, bueno, viceversa, el Reynoso de Melgar cambió con respecto al de la U, y tú lo tuviste en los dos, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Los años no pasan en vano, y yo creo que todo él lo ha absorbido para madurar y para crecer como entrenador, vuelvo a decir, como persona también. Creo que en este momento, vuelvo a decir, encontramos a un Reynoso en el momento ideal como para que sea entrenador de la selección. Bueno, ¿cuál es un poco lo que tendría que...? Bueno, hay una base, de hecho, no sé, obviamente, Reynel lo que dejó Ricardo Gareca, ¿no? Seguir un poco ello, buscar el suceso personal, ¿no? Sí, claro, yo creo que Gareca hizo algo muy especial con la selección, no solo en aspecto táctico, sino mentalmente. Yo creo que la selección, y lo comentó Reynoso, ya cree en sí misma, ¿no? Cree competir, puede competir contra cualquier rival de tú a tú. No se siente menos, y era algo que siempre en los años se le complicaba, iban a los partidos de visita y por eso no se traían puntos. Creo que todo ese trabajo mental que realizó Gareca, Reynoso se ha dado cuenta también, y bueno, lo mencioné en un momento, y yo creo que por ahí parte también todo el tema. Mencionó también Reynoso el tema del clima, el tema de jugar en Arequipa, tú has jugado ahí en Arequipa, pero no tanto por la altura, sino por el tema del clima, ¿no? Un poco me ocurrió, en tu experiencia que has tenido, alguien del llano que va a ir a la altura, ¿qué nos podrías decir? Es cierto, fue con Junior, si no me equivoco. Sí, claro, siempre, bueno, y él más aún que ha trabajado en provincia, lo sabe, hay cierta ventaja. El gran problema que siempre se ha cuestionado es porque la mayoría de jugadores vienen de Lima o del extranjero, ¿no? Y adaptarse también toma un tiempo, y el gran problema es la adaptación de esos jugadores, ¿no? Que si nos damos cuenta las principales figuras de Perú juegan en el extranjero, y que se adapten rápidamente a poder jugar en la altura, al final podría ser que no sea beneficioso para la selección misma, pero bueno, eso es algo que tendría que estudiarlo el mismo técnico. ¿La actualidad de la U de esta reina, qué te parece? Sinceramente, mala, ¿no? Creo que hay que ser realista con lo que pasa dentro del club. El noveno puesto, creo que al principio de año nadie se lo hubiese imaginado, nadie se lo hubiese esperado, y para universitario estar en el noveno puesto es una mala temporada, ¿no? Si pensamos de que campeonar ya de por sí sea, no campeonar ya de por sí se habla de algo malo, imaginemos lo que es estar en el noveno puesto peleando ya solo la sudamericana, ¿no? Estamos hablando que faltan aún 10 fechas, y pensar que la U no puede o no tiene ahorita los argumentos adecuados para poder pelear arriba, es lamentable, ¿no? Pero bueno, el último partido lo ganaron, y esperemos que la U pueda mejorar. Lo último de mi parte, ¿sientes tú que lo has tenido de entrenador, lo has trabajado con él, y lo que se escucha en los medios, ¿sientes que hay muchos mitos alrededor del tema de Reynoso? Muchos. ¿O por ahí sí se acerca lo que se dice? ¿Muchos mitos en qué sentido? El tema de gestión de equipo, que si, por ejemplo, no dominas dos posiciones no vas, el tema de que si trotas no puedes estar en su equipo, etcétera. No, yo creo que sí hay muchos mitos en eso, ¿no? Yo creo que Reynoso evalúa mucho, estudia mucho, es un estudioso del fútbol, estudia cada circunstancia dentro del campo y fuera de él también, y yo creo que la gente ha creado, como dices, muchos mitos respecto a eso, pero no se acercan a la realidad, ¿no? Yo creo que Reynoso es una persona que tiene muy buena relación con el jugador por lo que pasa alrededor del campo también. Entonces, yo creo, vuelvo a decir, yo creo que encontramos a un Reynoso en el momento adecuado para que se haga cargo de la selección. Gracias, gracias.